de distintas disciplinas. Sí, hay novedas de distintas disciplinas, pero arrancamos hablando de Olimpo porque fue uno de los temas del día. Ayer, por la negativa de no arrancar la pretemporada por una deuda y querer charlar con los dirigentes. Y hoy, por finalmente arrancar esa pretemporada tan deseada por Cristian Bacedas, el nuevo entrenador, y todo el cuerpo técnico, más los futbolistas, que esperan en estos días tener saldada la deuda y tener cierta tranquilidad. Vemos a Cristian Bacedas. Esto fue en el cierre del entrenamiento. Bacedas se acercó, saludó uno por uno, ya los había saludado antes y felicitado por la práctica que hicieron. Se lo nota motivador a un Bacedas, que fue un gran volante central o polifuncional que tuvo Vélez en la década del 90, década gloriosa de Bianchi, y luego fue al fútbol inglés donde jugó en el Newcastle. De técnico, Boca unidos de corrientes y Vélez, donde debutó y fue manager varios años antes, donde le fue de una manera bastante buena. Ahora asumiendo como técnico. Olimpo estará hasta el 10 en Bahía, luego graba a Mar del Plata para intensificar los trabajos y jugar a algunos amistosos. Podría ser ante Instituto y Aldo Sibi. La cara nueva, Gonzalo Porras, el uruguayo volante central, ex nacional. Habló con Canal 9 Noticias La verdad que muy esperanzado, con muchas ilusiones, muchas expectativas, muchas ganas por sobre todas las cosas. Tenemos un desafío y un objetivo muy lindo en el cual cumplir, que es salir de la zona de descenso y bueno, ya a partir de ayer trabajando para ese objetivo. ¿Qué te sedujo? ¿La ambición de jugar en el fútbol argentino? ¿Alguna charla con Cristian? Sí, la verdad que el fútbol argentino es muy competitivo, muy dinámico. El club también se interesó desde el primer momento y bueno, eso fue lo que me llamó la atención para poder venir. ¿Qué esperás del equipo? Digo, ayer llegaste, ¿te sorprendiste cuando llegás a un club y decís no entrenamos o estamos cerquita en Uruguay y pasa a veces lo mismo? Y a veces pasa. Por ahí son realidades que tocan vivir de momento, pero a nosotros no nos desenfocó del objetivo que es salir de esta zona que estamos.